Oye, pues bueno, digamos que sí, que no, que la peda o lo que sea, ahí estás, tú también cuchillito de palo, ¿estamos de acuerdo? Si era como esta cosa medio de la prepa secundaria en el que dices, ¿por qué no me pela? ¿O era como, qué es lo que te lleva a preguntarle tantas veces lo mismo? De lo de que si tenía pedos con estas morras. Que si tenía pedos con estas morras, que si le hiciste algo, o sea, como que hay un rato en el que la persigues un poco. Sí, güey, sí, 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 pero porque en la peda, pues, güey, o sea, dices... ¿Tiene coherencia? Tiene coherencia todo, güey, en la peda todo tiene coherencia. En la peda todo tiene una coherencia diferente. Sí, güey, aparte, yo me estaba que estaba yo de que, güey, no quiero que este pedo se divida, qué puta hueva, eso también es de secundaria, pues. Eras la que querías unir a los grupitos. Sí, pero muy mal. Quieranse, por favor, quieranse. A huevo, a huevo, quería hacer las cosas a huevo. Y también esa pues... Chile, ¿tú qué hubieras visto, o sea, qué hubieras pensado, sentido, o cómo hubiera sido si Karime y Alba hubieran, se hubieran enamorado? Porque todo mundo le tiene miedo a la estacionada en la calle, porque no te estuvieran... Ah, es que sí, pues es que como... Si la matrioshka se hubiera estacionado. Si somos roles, o sea, pues ya que se den gravy, o sea, al final del día, no queremos, lo hubiéramos intentado impedir, pero pues sí, ya está ahí en el barranco, güey, pues ya, ya ni qué le haces, ¿no? Preguntas del público. Ya nos pasó con Jay una vez. ¿Qué sentiste al ver que le metieron mierda a Jay para que pelearan y no lo lograran? A Fernanda es esta pregunta. Fernanda, por favor, bebé. ¿Qué sentiste al ver que le metieron mierda a Jay para que pelearan y no lo lograran? Pues la verdad me hizo que Jay me cayera mucho mejor, porque, o sea, me di cuenta que no era una chava que se pudiera manipular fácil, o que se dejaría llevar como por lo que los demás dijeran de mí o opinaran, entonces me cayó muy bien, o sea, eso me dijo, ay, ya, huevo, hay que reforzar la amistad con un trío amoroso, ¿por qué no? Rafa dice, Chile estaba celoso porque el Capi le iba quitando a todas. No, que voy a andar celoso yo, güey. ¿Cómo crees, mi rey vello? No, papá. Yo de todo medio de los mamados, yo siento que los mamados se ponen mamados por algo. O sea, ¿cómo por qué? Y dices, ¿qué, qué, 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 soy mamado? Ok. ¿O qué es? Yuli dice, Alba, ¿por qué le buscabas mucho a Karime cuando ya te había ignorado desde antes? Mira. O sea, tenía algo que ver que te ignoraran para que dijeras, ah, chingada. Aquí te va. Una peda o horny perde la vergüenza, güey. Y yo estaba a las dos, cabrón. O sea... No, pues entonces en la penumbra. Pues sí, cabrón, yo andaba ahí. Fernanda, tengo una pregunta muy importante que hace el público. Y el público pregunta, Fernanda, ¿te arreglarás con Benny? Que se arreglen. Pero para ir adentro, ¿no? Pues es algo que... Nosotros. Ya. Todos queremos que se arreglen. Todos queremos que se arreglen. Bueno, ya, eso es lo que dice la gente. Yo apoyo que se arreglen. Yo también apoyo que se arreglen. Si quieres nuestro apoyo de arreglamiento, lo tienes, amiga. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.